Confianza, innovación, todo lo que acontece en México y el mundo está en siete veinticuatro punto MX. Las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Visítanos. Facebook. Siete veinticuatro punto MX. Se parte de la información minuto a minuto en un lenguaje sencillo y directo. Mantente informado. Síguenos en nuestro portal. Siete veinticuatro punto MX. Las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Visítanos. Facebook. Arroba siete veinticuatro MX. Mantente informado. Síguenos en nuestro portal. Siete veinticuatro punto MX. Las veinticuatro horas, los siete días de la semana. Continuamos. La entrevista en siete veinticuatro noticias. Dos de la tarde con treinta y cinco. Tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, mire, desde hace unos días y ayer específicamente le empezamos a dar seguimiento a un tema que nos llama mucho la atención, por lo que la implicación que esto podría atraer a nuestro país, porque esta organización de la que le voy a contar, le está echando guiños a nuestro país, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque detrás de lo que aparentemente realizan, pues hay otro tipo de situaciones, de las que tenemos, sí, verdaderamente que mantenernos alejados. Me estoy refiriendo a una organización que se llama Open Society, que es parte del multimillonario, un hombre, George Soros, que mire, ya tuve oportunidad de entrevistarlos unos años, y es el mayor especulador, ¿eh? Bueno, ellos están detrás de una comisión internacional contra la impunidad que se pasó en Guatemala hace unos años y que decía que hacían una labor específica para acabar con casos de corrupción. La gente se lo creyó, pero cuando se empezó a demostrar exactamente la manera de operar y los intereses que tienen, bueno, pues el presidente Jimmy Morales lo que hizo, e hizo bien, fue expulsarlos. Y ya decidió entonces no renovar el mandato de esta comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. ¿Y sabe por qué? Porque, entre otras cosas, esta comisión está a favor del aborto, en contra de los valores familiares, a favor de valores que Guatemala mantiene, como es las elecciones libres, el matrimonio hombre y mujer. Y Puchini Morales dijo, no saben qué, pues se van. Y hay que tener cuidado con este tipo de organizaciones. En la línea telefónica, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo allá en Guatemala. Ricardo, qué gusto que me tome la llamada, muchas gracias. A ustedes, mil gracias por su llamada. Un gusto saludable. Muchas gracias por tomarme la llamada. Dentro de todo lo que realiza o realizaba esta Comisión Internacional contra el Terrorismo en Guatemala, también en especie como de sembrar un terror ideológico entre los guatemaltecos por las ideas que han querido imponer, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, la principal característica que ha mantenido la supuesta comisión contra la impunidad, conocida con el nombre de Xixi, es una persecución penal selectiva que lo que trae atrás es un trasfondo innegablemente ideológico, respaldado por la extrema izquierda internacional y nacional. Al principio de su intervención, usted de forma muy acertada definió quién es el señor George Soros, y él ha tenido mucho que ver respaldando financieramente organizaciones de extrema izquierda que yo le acabo de mencionar. Se respaldan al mismo tiempo a la Xixi, que ha sido un atentado contra nuestra soberanía. ¿Qué implicaciones democráticas ha tenido la participación de estos señores ahí en Guatemala? ¿A qué me refiero? La búsqueda de que la gente cambie democráticamente, hablando en muchos aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, la lucha en contra del aborto, a través de esta organización se ha querido imponer que los guatemaltecos piensen de otra forma, ¿no? Sí, así es. Guatemala es un país eminentemente conservador. Es un país en el que se le da muchísimo valor a la familia, a nuestras tradiciones. Es un país cristiano. Nos parecemos muchísimo en ese sentido a México. Lo que ha tratado de hacer la extrema izquierda, utilizando a la Xixi, es acceder al poder máximo de Guatemala, es decir, al poder ejecutivo, por medio de un golpe de Estado técnico. Han tratado de derrocar de una forma descarada al presidente de la República, rompiendo la constitución. Y miren, esto es interesante, rompiendo la constitución desde la Corte de Constitucionalidad. El más alto tribunal del país que ha sido capturado por la Xixi, es decir, capturado por las Naciones Unidas, utilizando también ayuda de, como dije antes, organizaciones de extrema izquierda, apoyadas por el señor George Soros y su Open Sofa de Cicunday. Sí, este hombre que, bueno, se mete en todos lados. Oye, porque además, bueno, estamos hablando de los intereses ideológicos, pero esto trae consigo algún interés económico. Yo no creo que el señor Soros tenga interés en Guatemala de gratis, ¿no? Algo, al promover todo esto, es porque algo, o sus organizaciones, en algo quieren invertir, ¿no? ¿En dónde cree usted que estarían ellos involucrados? Es suficiente analizar la participación del señor George Soros a lo largo y ancho del mundo desestabilizando gobiernos, como ha tratado de hacerlo en Guatemala, y de alguna manera ha tenido algún hecho. En otros países se sabe que él ha hecho esfuerzos por quebrar empresas que después él mismo ha adquirido. No me extrañaría que este fuera el caso en Guatemala, en donde se ha atacado de forma pertinente, por ejemplo, a la industria minera. Es probable, aunque no me consta, que él tenga intereses en ese sentido para después poder adquirir esas industrias. Le repito, no me consta, pero es muy probable que así sea. Claro. Esta CICIC ha tenido presencia o llegó a tener presencia durante 11 años, si estoy en lo correcto, ahí en Guatemala, ¿no? 11 años. ¿Lograron usted que de su percepción conociendo a la sociedad guatemalteca se logró algún... ¿Lograron parte de su objetivo? ¿Hay gente que ya los empezaba a apoyar antes de la decisión de Jimmy Morales y de esta campaña por decirle al guatemalteco que estaba en el camino equivocado? Definitivamente. Después de 11 años de historia de la CICIC ya podemos hacer un balance preciso acerca del trabajo que hubo acá en Guatemala. Y es una verdad absoluta que ese balance arroja números rojos para la CICIC. Es decir, la herencia que deja en nuestro país es una herencia absolutamente negativa. No es posible que algo que es bueno dé resultados malos. Si la supuesta lucha contra la corrupción que no fue más que una persecución penal selectiva con fines ideológicos subió a nuestro país en una grave crisis económica, social y política que ha aumentado de forma galopante la migración ilegal de guatemaltecos hacia los Estados Unidos ante la falta de oportunidades en nuestro país. La CICIC ha agredido junto a la extrema izquierda radical a la inversión en Guatemala. La inversión económica en Guatemala que está viniendo en nuestro país o simple y sencillamente no está viniendo aquí y está optando por lugares en donde el dinero esté más seguro. y definitivamente Guatemala no goza de la certeza jurídica de la que necesita cualquier inversionista para poder colocar su capital en una plaza internacional y están optando como dije antes por otros países como la República Dominicana e incluso Nicaragua que a pesar de sus problemas resulta más seguro para invertir en Guatemala desafortunadamente. Sí, porque si esa se sigue induce a gente a que cometa actos de corrupción pues la inversión usted dice que hay mucha corrupción cuando realmente son personas que están infiltrados por así decirlo justamente con la intención de cometer esto y dar una imagen al extranjero o a los inversionistas de que no es un lugar confiable y ese es el riesgo ¿no? Así es, mire es dramático lo que está pasando en Guatemala le voy a contar la población carcelaria es decir los tres en el sistema carcelario en Guatemala ascienden a un número de veintidós mil de esos veintidós mil once mil están cumpliendo o están en prisión preventiva en todos los países del primer mundo en los países desarrollados la prisión preventiva es el último recurso pero aquí en Guatemala para la suicid ha sido el primer recurso y eso hace que existan personas que tienen tres o hasta cuatro años de estar en prisión sin que se les abra un proceso debido a que la suicid no tiene prueba lo que ha hecho en la mayoría de los casos es fabricar pruebas que resultan ser pruebas de él le pongo un ejemplo muy claro hay cuatro enfermeras cuatro simples enfermeras que formaban parte de la junta directiva del instituto guatemalteco de seguridad social que se vieron involucradas por la suicid en un caso que ahora se está cayendo precisamente porque no hay pruebas y ellas tienen ya cuatro años de estar guardando prisión preventiva mientras que este año fue capturado el señor Juan Alberto Fuentes Presidente Internacional que como ustedes saben es una ONG sumamente poderosa de la extrema izquierda con la que tiene que ver incluso George Soros este señor a pesar de estar involucrado en un fraude de treinta y cinco millones de dólares estuvo únicamente seis días en prisión seis días en prisión contra los cuatro años que ya tienen de estar en prisión preventiva estas cuatro sentidas en terreno de ahí se puede dar cuenta usted de la forma en la que Iván Velásquez y las Naciones Unidas han llevado a cabo una persecución penal selectiva en la que perdonan a sus colaboradores y tienen en prisión preventiva por varios años a personas que le son albergue pues Ricardo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada nosotros le vamos a dar seguimiento alertando de que nuestro país pues no no llegue con un tipo de organizaciones de estas y estemos muy muy atentos para que esto no llegue a suceder y le agradezco mucho le mando un fuerte abrazo si me permite unos segundos más y en abono a lo que usted acaba de decir a mí me gustaría hacer una advertencia al pueblo mexicano en el sentido de que si no quiere ver violada su soberanía si no quiere ver violado el derecho a un debido proceso si no quiere ver violada la certeza jurídica de su país nunca jamás permitan la intromisión extranjera de un ente como la CICIG en México por ningún motivo nunca lo van a permitir porque se tienen que ver en el espejo de Guatemala por la crisis grave que estamos atravesando nosotros en este momento Ricardo le mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias al contrario si que le agradece Ricardo Méndez